En Planeta Fútbol, Frente de Ataque, con el sello de Guillermo Arango. Sanciones al cemento, que complicadas son estas sanciones al cemento, son más simbólicas que cualquier otra cosa, y esto después de conocerse las determinaciones de la Di Mayor, después de los incidentes gravísimos del Partido Independiente Santa Fe Atlético Nacional. El Comité Disciplinario de la Di Mayor informó que Santa Fe fue multado con una cifra económica de 10.902.000 pesos y una sanción de suspensión parcial de la plaza de las tribunas norte y sur por conducta incorrecta de sus espectadores efectuados en el partido en el Campín. Nacional también acarreó una sanción como local de tres fechas por mal comportamiento de sus hinchas y una multa económica de 9.993.000 pesos. Es decir, esto afecta obviamente a los hinchas directamente, a la gente que va a hacer bien a los estadios, que es apoyar a su equipo, afecta a todos, por algunos, que lamentablemente ya no son tan pocos. Uno dice, son más los buenos que los malos, pero lamentablemente no es así. Los malos son muchos, y eso quedó reflejado el otro día. Es increíble, por ejemplo, que la Di Mayor solamente haya prohibido el acceso a los estadios del señor Julián Mateo Molina, de este individuo que se vio con Sevilla atacando a un hincha independiente de Santa Fe en un claro intento de homicidio, con solamente tres años, debido a haber sido sancionado de por vida. Es increíble que la Di Mayor haya sido tan laxa con esta determinación, y no solamente con él. Ahí están los videos, ahí están las cámaras, donde se observan más personas. Porque sí, todos los focos están en el señor Molina Fonseca, pero ¿y el resto qué? Ahí queda muy claro de lo que sucedió solamente tres años. Bueno, yo espero que la justicia determine una muy buena sanción, una muy buena pena, muy larga, para esta persona que es un peligro para la sociedad. Además está acusada de algunos eventos en noviembre del año pasado, ¿no? Y esto es intento de homicidio, claro. Y pues aquí con lo de la sanción a la tribuna, es como esconder la basura debajo del tapete, ¿no? Es prácticamente eso. Es algo simbólico. Aquí debería haber más adelante, porque es la única manera que los equipos entiendan que tienen que desarmar esas barras bravas y cortarle todos los privilegios que algunos directivos les han dado, es quitarle los puntos para que realmente les duela a los equipos. Obviamente aquí pues hay unos afectados, porque pues Santa Fe se queda sin ingreso de gente, y Nacional también, durante algún tiempo, cuando la pandemia está azotando económicamente a los clubes y por fin podían tener la entrada de público, pues sucede precisamente esto. Y esto debería tener algunas medidas mucho más fuertes. Y de fondo, ¿qué pasó con la carnetización? ¿Qué pasó con la identificación biométrica? Las cámaras, para no volver a dejar a estos delincuentes y bándalos entrar a los estadios. Si vamos a seguir así con pañitos de Aguatibia va a ser muy difícil. ¿Dónde quedó esa platica de la carnetización? Que varios pagaron en su momento. Ya es hora de que Colombia se modernice en este aspecto, para que estos violentos se erradiquen absolutamente del fútbol, y pues no volvamos a ver estas sanciones simbólicas, que sí pueden escarmentar por algunos días o meses, pero donde esto se sigue y se sigue presentando, y el problema a fondo aún no se ha encontrado. En Planeta Fútbol. Frente de ataque. Para dirigir los próximos partidos. Con el sello de Guillermo Arango. ¡Gracias! ¡Gracias!